por militares que están manchando el uniforme. Sin duda hoy ha sido una jornada atípica en la vida de un país que quiere democracia. Hoy estamos viviendo un intento de golpe de Estado por militares que están manchando el uniforme, que están atentando contra nuestra constitución política del Estado, pero también contamos con militares que saben que nuestra constitución política del Estado y el respeto a la normativa vigente es lo más importante. No está bien. Señor presidente, este nuevo alto mando, comandantes de fuerza, vamos a cumplir lo que dice la norma, la constitución política del Estado y las leyes que exigen a la institución militar. Vamos a estar siempre al pendiente de que el orden legalmente constituido, el gobierno legalmente constituido permanezca de acuerdo a lo que dice las normas del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!